Bueno, estamos aquí otra vez dándole a Residen Ya han visto esta parte El jeepillo está caliente a 80 grados Wow Todavía está en una temperatura que se puede manejar No se preocupe Están bien, Ethan Zoe, ¿verdad? What the fuck are you- Shut up and listen if you want to stay alive You got to get out of that house It might be a way out through the main hall Alright Oh, and that thing on your wrist is a codex Don't lose it, it's important Parece que te bien chaua Ah, ya está bien, ya está, ya está Ya está, ya está Ya está, ya está Ya está Uh, ok Combine a lo que? Vamos a combinar aquí Así Así Si yo no puedo usar esto ¿Qué dice ahí? Usa la música Creo que sí Ahora me echo vida o no me echo vida? Ya me acusó caution Ja ja Jajaja Lo voy a tomar con lo eso Lo voy a comer Aquí ya tengo con esto Aquí es como que necesito espadácee. Porque no puedo botar Aquí es como que necesito espadácee. Porque no puedo botar como yo lo pero en verdad que ni me acuerdo cuando me dijeron que tengo que ir tengo un lock y no puedo hacer un peleo eso bueno tengo más vida ahora No dan pausa si quieren leer Uy, pero... Uy, bueno, pero hang on y no tengo pistola Que yo sepa, no En Resident Evil el que sabe tiene que uno buscar por todos lados Por cada esquinita, porque así es como este juego, eh Te esconden las cosas Me sigue haciendo ruido, vamos a girar Vamos, vamos a abrir No, olvídatela, abre por los dos lados No, ya para que yo me haya ido por ahí ya Los buenos frames hay bien feos ahí O sea, estoy molido Eh, estoy tratando todo de ese cuadro A ver, este juego me tiene tensión Los beats no ayudan Escucho cualquier estupidez Como que te ponen vocecitas El juego este te pone unas vocecitas Que tú estás perciado Esto es el juego No sé, en verdad, no sé Que dios lo tengo que hacer Vamos a ir chonando con unos ruidos, pa' Hey, you Hey, you gotta help me Hold on, back up Now, sir, do you live here? I mean, is this your property? What? Me? No, no All right, now we got several calls about some missing persons lately You don't understand, I gotta get out of here Now calm down You're not listening to me There are crazy people in this house trying to fucking kill me Well, all right, let me tell you this You don't exactly seem like you playing with a full deck yourself, all right? Are you kidding me? Look, like I said, we've had several missing persons calls And I can't rule out that an outsider like yourself may not be involved All right, I'll tell you whatever you want All right, now that's more like it Now, meet me in the garage, we'll talk there Hey, wait, you gotta give me your gun Oh, you must have lost your mind Look, officer Hey, deputy Right, deputy Now, do you want to see my name in the obituaries? Or do you want to be a hero and save my life? A fucking pocket knife? Here, take it That's all you're gonna get Now go, garage Now What am I gonna do with a knife? No It's nice It's better than anything I'm going to take you wherever Oh And we put in the middle of the bar In there I knew anything I couldn't forget If there were more holes Or any holes But But ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¡Puete eso! ¡Puete eso! ¡Puete eso! ¡Fuck it! ¡I'm going to kill you! ¡No! ¡You gon' get it! ¡I got the kill from it all through me! ¡All through me! ¡No! ¡No! ¡A ver! No entiendo para que uno se mete en este lado Better start running Olvídate Wow Hey, we gotta get the fuck out of here No, first you need to tell me what you're doing out here alone in the middle of the night Me? What about you? No, it's my job Why don't you do your job and tell me, answer my questions You're not gonna believe me if I told you Try Hey, put that door back Put that door back Wait Fuck you I'm gonna kill you in the blood I told you Don't you fuck with me Oh no Don't stop running Woohoo Bitch Yeah, yeah, logrof He's still alive Oh boy Oh yeah Now look what you've done, motherfucker Oh yeah Oh Ah This is the end, you know Come on What the fuck God God ¿Cómo? Si ya no tenia bala. Estas son las cosas que no entiendo. Ella ha chocado. ¿Cómo? Si ya no tenia bala. Estas son las cosas que no entiendo. Ella ha chocado. Vamos bien. No entiendo. 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 aquí, ver si lo puedo editar y entonces lo subimos. Está bueno, está bueno el jueguito este.